Reconocer a quienes han participado en este homenaje, al GATIPAN, al INAPAN y por supuesto a la Secretaría de Seguridad del Gobierno del Estado de Guerrero y del Poder Ejecutivo. Mi reconocimiento por contribuir a fortalecer nuestros valores patrios. Mañana es nuestro día en donde celebramos, recordamos el nacimiento de nuestro máximo héroe guerrerense, Vicente Guerrero, cuyo apellido lleva el nombre de nuestro Estado. Recordar a Vicente Guerrero sin duda es recordar nuestra historia y es la enorme contribución que hizo estas tierras surianas a nuestras libertades y a la construcción de nuestra nación. Vale pues la pena recordar que el día de mañana, 9 de agosto, se celebra y se recuerda a Vicente Guerrero, nacido en Tisla, lugar muy cercano de esta ciudad capital y de quien sin duda recibimos siempre su ejemplo y su mayor orientación de respeto, de afecto y de patriotismo. Acompañado por su respetable esposa, Mercedes Calvo de Astudillo. ...de actividades cívicas en apego a la... ...hacemos el izamiento correspondiente. ...hacemos elства. ...hacemos el GOP. El credo. Firmes, ya. ...que solo son deseo en las palabras y te contagias de auroras que te canten. ...y yo inmortal, que allá en las botanjas... ...cadencias que expresan... ...su conformación, señor. ...de justicia. ...la justicia de la justicia. ...la justicia de la justicia.